Bien, yo después de todo lo que hemos visto desde esta mañana, yo no sé si veis que todas las mujeres que han subido al escenario son referentes y se merecerían un premio de woman, bueno, este premio. En esta ocasión, cuando se lanzó la candidatura, se abrió también la posibilidad de que no solamente se presentasen las candidatas, sino que otras mujeres u otros hombres también nominasen a aquella mujer que consideraban que merecía ese reconocimiento. Aprovecho para felicitar a Eva y a todo su equipazo, a Celiana, por la cual estoy aquí, y decir un solo mensaje, que es un minuto, que sois unas cracks, que tenéis que apostar independientemente del tema de STEM, cada una por vuestra pasión, y de alguna manera convertiros en referentes de muchísimas mujeres más. Hay muchísimas oportunidades en STEM, y cada día hablamos de la brecha y de lo que significa el que no haya suficiente talento, aquí hablo de hombres y mujeres en STEM, entonces, ¿por qué no aprovechar esta gran oportunidad? Con determinación, con determinación, con un poco de coraje, con muchas redes, que es lo que han estado haciendo aquí, creo que es una, no solo oportunidad, sino fundamentalmente, se habló mucho de referencias y de referentes, de que cada una de vosotras, no solo las que han estado aquí en el escenario, os convertás en referentes de muchísimas otras mujeres, adolescentes, niñas y las que vendrán, y de hombres también, que tienen mucho que aprender. Perfecto, gracias. Ser referente STEM sin fronteras, informática, matemática, apasionada de las STEM, incansable activista, es miembro de muchísimas iniciativas, compartiendo lecciones aprendidas con otras mujeres que necesitaban saber por dónde empezar y empezar a sumar STEM. El jurado ha valorado su amplia labor de divulgación STEM en centros educativos, las mentorías con las que ha contribuido a empoderar a mujeres STEM, así como su determinación por promover el lanzamiento de iniciativas internas en busca del fomento de las STEM desde las empresas NTT Data y Accenture. Ha trabajado en la creación de equipos de Technovation participando en la feria de Conhexamel del Ayuntamiento de Terrassa, liderando creación de apoyo a mujeres STEM y por todos estos motivos, el jurado ha decidido nombrar a María José Lodeiros Premio STEM Woman Award 2023. ¡Felicidades! La verdad que no me lo esperaba ganar y no me había preparado nada, estoy muy emocionada. La verdad que, bueno, en este momento acordarme de aquellas personas que confiaron en mí y que podía ser una mujer STEM, porque que yo quisiera estudiar matemáticas en su momento, hubo personas que le dijeron a mi madre que no me dejara estudiar eso, que no tenía capacidad. Y en ese momento mi profesora de matemáticas le dijo, lo sacará, y entonces mi madre confió y me permitió estudiar matemáticas y ser la mujer que soy hoy, a las personas que me han apoyado en mi carrera y para mí, en este momento tengo que acordarme en este presente de tres personas, J, S y M, que me dan fuerza y confían en mí y gran parte de lo que soy, soy gracias a ellos. Gracias a todos.